¿En serio no saben quién es Juliana? No, pero ¿a qué te referís? Ay, pensé que ella ya se los había contado. ¿Contarnos qué? Juliana. ¿Qué pasa? Nada, yo justo les estaba contando algo a las chicas, ¿no? Sobre vidia. Bueno, algo que las dejó muy serias, ¿no? Más que serias aburridas, porque me parece que no les interesaba mucho lo que les contó. Mejor así, Bruno. Hola. Sí, yo estoy aquí. Chicas, yo tengo que seguir, ¿eh? Que la pasen linda. ¡Uy, pon chupada! Luna, necesito que ensayen con Mateo un paso de la competencia, por favor. Ok, Juliana, todavía sigues con la idea de que seamos cuatro en el equipo, ¿verdad? Claro, esto nunca estuvo en duda. Todo sigue igual. Sí, Juliana, te estaba buscando. Quiero que hablemos. Sigo sin entender tu idea sobre el equipo. Ay, ¿otra vez el tema del equipo, Ramiro? ¿Cómo que otra vez? No, no entiendo. Me dijiste que estaba mejorando, entonces, ¿por qué me sacaste del equipo? No te saqué a vos. No saqué a nadie. Armé un equipo desde cero. No voy a darte más explicaciones. Te espero en la pista. Juliana, cambiaste la regla del juego a último momento. ¿Me dejaste una explicación? Pero voy a comenzar. ¿Ves? Nina, ¿qué habrá querido decir Bruno con eso de Juliana, eh? No sé, de verdad que no sé, pero ¿vos viste cómo se cayó cuando ya llegó? No sé, Luna, imagínate si Juliana tuvo otra vida. ¿Otra vida? Claro, claro, una vida totalmente diferente a la de ahora. No sé, imagínate si ella era domadora de leones. ¿De leones? ¿Nita? No, no, bueno, no, eso es un poco exagerado quizás, pero... Pero no sé, eso sería la única explicación de por qué ella es muy dura. No sé, Nina, pero... Pero Juliana nos está ocultando algo. Soy Luna, en Disney Channel.